¡Hola, Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball. Hoy vamos a hablar, aunque estamos en el Xenoverse 2, vamos a hablar de FighterZ. Y es que, al parecer, resulta que ya hay un nuevo evento. Pero, antes de nada, me gustaría enseñaros algo realmente increíble. Gente, últimamente estamos en verano, estamos en agosto, y ya dije que este mes iba a trabajar muchísimo. Me han subido las horas de trabajo, por cuestiones personales, y claro, este mes me estoy esforzando un poquito más en mi trabajo, en mi oficina, y salgo más tarde. Si juntamos el calor y juntamos que salgo más tarde y salgo más fatigado, estoy muy cansado. Y cuando llego por la noche, no me apetece hacer directo ni grabar nada. Por eso es que, últimamente, estaréis notando que subo mucho menos contenido. No me pasa nada. Está todo correcto, está todo perfecto. Lo único que me pasa es que me siento muy fatigado, y después de estar dos o tres años subiendo contenido para ustedes, que para mí es perfecto, necesito un descanso, necesito llegar a mi casa, no pensar en grabar, ni pensar en nada. Que vosotros deis y apoyéis los vídeos con like, como estáis haciendo últimamente, y descansar para el día siguiente, retomar el día con más energía. Esto acabará el día 22 de septiembre. A partir del día 22 de septiembre, todo volverá a la normalidad, tendré una semanita de vacaciones, y volveré otra vez con el canal a tope. Pero ahora necesito subiros por lo menos vídeo diario y descansar. Pero tenéis mi canal de Twitch, que está en la descripción, mi Instagram, mi Twitter, y voy a seguir subiendo contenido aquí, por supuesto. No os alarméis, porque lo único que hago es bajar el nivel de contenido. Pero de aquí una semana o dos, volveremos a la normalidad. Ahora sí, vamos a hablar de lo que tenía que hablaros. Una cosita me pasa muy importante en el Xenoverse 2, y es que no me deja entrar en el modo online. No sé si a vosotros os pasa, pero a mí no me deja entrar en el modo online. Y que yo sepa que estoy conectado a lo que viene siendo la PS Store. ¿Algo pasa? ¿Algo pasa? Que intento entrar en el multijugador y no me deja. Bien, como ya sabéis, Bandai Namco hizo dos eventos, no anunciaron nada de Dragon Ball, pero la cosa ha cambiado con la imagen que os voy a enseñar ahora mismo. Ojalá me deje conectar al servidor de Xenoverse, porque si no, estoy un poco asustado, ¿eh? Vale, creo que ya está. Bien, esta imagen que vais a ver aquí os la voy a explicar ahora, con fecha de 16 del 8 de 2020. 16 del 8 de 2020 es la fecha en la cual va a haber una competición Roadmap 2020, y en la que va a haber un trailer exclusivo. Es decir, los nuevos DLCs, el nuevo DLC del pase de batalla de Dragon Ball FighterZ va a ser mostrado el día 16. Nosotros vamos a intentar hacer directo aquí en el canal de YouTube, así que tenéis que activar la campanita, suscribiros al canal, por supuesto, si no lo estáis. Y, como ya sabéis, en las noticias de los DLCs de Dragon Ball FighterZ, en las noticias de los DLCs de todo esto, se filtró desde Majin Buu hasta Maestro Rossi, hasta Raditz, hasta bastantes personajes, el dragón Shenron. Yo no sé realmente lo que van a lanzar, pero me gustaría... Vale, ya funciona el multijugador. Me había asustado, ¿eh? Me había asustado. Me gustaría que lanzasen a Omega o a el Maestro Rossi. Como ya sabéis, no soy gran jugador de FighterZ porque soy muy malo, pero de vez en cuando algún vídeo subo, porque, oye, no viene mal subir algún vídeo de Dragon Ball FighterZ, pero lo mío es el Dragon Ball Xenoverse 2. Respecto a las noticias del Dragon Ball Xenoverse 2, no vamos a ver el día 16 nada del Xenoverse 2. Vamos a tener que esperar un poquito más. Y el día 20, a partir del día 20, sí que pueden haber filtraciones de la V-Jump. La verdad es que estoy un poco consternado porque sí que es verdad que llevamos mucho tiempo sin los DLCs y se echan en falta. Se echan de menos realizar los DLCs, se echan de menos el contenido. Como ya sabéis, en Xenoverse 2 van a haber las mascotas, van a haber la creación del tiempo, un torneíto, van a haber cosas. Nosotros en nuestro Xenoverse, pues lo tenemos casi todo completado. Voy a subir tips, a subir maestros como estoy haciendo y a subir cositas. Y para ello necesito a todos aquí en el canal, obviamente, para que le deis bastante caña, bastante amor y bastantes likes. El día 16 del 8 vamos a estar, pues bueno, pues cubriendo este evento. Salen los horarios. Yo realmente creo que van a sacar un DLC. Podría ser que el FighterZ fuese anunciado como juego retrocompatible para PlayStation 5. Lo cual sería realmente increíble, pero no se sabe nada acerca de eso. Y podría ser que el Dragon Ball FighterZ, sí que es verdad, que anunciase los personajes del pase de batalla número 3. Entonces, quiero que sepáis que el FighterZ está en pase de batalla número 3, que ya tenéis dos pases de batalla. Creo que está en el tercero, ¿no? Quiero recordar. Y creo que todo lo de Dragon Ball lo tenéis en descuento en la Store de Sony, de Microsoft o de PC. También tenéis mi link de Instant Gaming donde podéis entrar, podéis comprar cualquier juego. Nos ayudarás muchísimo en el canal y las redes sociales en la descripción. Voy a ver si tenéis en oferta algún Dragon Ball porque sería el momento de comprarlo. Os voy a decir un tip, un truco. Cuando Dragon Ball va a lanzar algún contenido o va a lanzar algo, siempre suelen hacer en la tienda alguna rebaja. El Dragon Ball Xenoverse 2 estaba a un 60% de descuento. Con ese gran descuento os sale más barato el Xenoverse 2 y podéis adquirir los DLCs. Lo mismo pasa con el FighterZ. Ponen los juegos bastante baratos. Ahora quitaré la imagen para que vosotros podáis comprarlos junto a los DLCs. La gente que se lo compra después, al principio de salir, es porque posee, obviamente, dinero y pueden comprarlo. Un momentito porque se me ha ido la pinza y he puesto Dragon Ball G. Vale, perfecto. Vale, pues tenemos en descuento, os lo voy a decir, para que podáis comprar el FighterZ. Tenemos en descuento el Dragon Ball FighterZ a 13€. Está súper barato de precio, súper barato. Yo lo compraría. Tenemos en descuento el Dragon Ball Xenoverse 2. Bueno, el Dragon Ball Xenoverse 2 se ha quedado a 19,99. Tenemos un 42% de descuento. A 40€ ya el Dragon Ball Z Kakarot. Y tenemos pases de batalla y cositas. Pues bueno, a mí me salen gratis porque tengo el pase de batalla. Pero tenéis cositas increíbles en descuento. Y DLCs en descuento que os pueden venir muy, muy bien. La Ultimate Edition del Kakarot también está en oferta. Pero el FighterZ, que es lo que va a venir de animación y todo eso. El Dragon Ball FighterZ lo tenéis a un descuento realmente increíble. El FighterZ Pass también lo tenéis a un descuento increíble. Para que lo veáis, ¿vale? Gente, que tenéis un descuento realmente brutal en productos de FighterZ. Y yo creo que los debéis de aprovechar. Chicos, os voy a dejar aquí. Recordad de suscribirme en el canal de Twitch para cuando haga directo. Pronto haré un directo de Fall Guys. Lo que pasa que ahora estoy, como os ya os he dicho, fatigado. No me apetece mucho subir vídeo. Pero el contenido mínimo sí que os lo subo para que nos falte nada de contenido. Gracias por estar aquí. Gracias por apoyar mis vídeos como siempre. Gracias por ayudarme a ser la persona que soy. Nos vemos en un nuevo vídeo muy pronto aquí en el canal. Con muchísimo más Dragon Ball. Con muchísima más energía. Y bueno, voy a descansar por las tardes ahora hasta el día 22. A lo mejor algún directo que otro cae el fin de semana también. Y nada, Saiyans, es un placer teneros aquí. Darle al botón de like, activar la campanita para más contenido. Iré subiendo vídeos cada día. Y nos vemos en el canal. Hasta la próxima, Saiyans. Chao, chao.